Hola, mi nombre es Mario Espinosa Carniglia. Yo trabajo en el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores en la ciudad de La Plata en Argentina. Ahora les voy a hablar un poco acerca de este trabajo que se trata sobre la morfometría geométrica del ácaro Lelaps Masai, ectoparásito de diferentes especies de roedores del género Calomis. El género Calomis es un género que está ampliamente distribuido en Sudamérica y en Argentina está representado por siete especies. En registros previos se sabía que el Lelaps Masai es un ácaro que estaba asociado a estos roedores del género Calomis. Sin embargo, sobre la morfología y el estado taxonómico del Lelaps Masai se sabe muy poco. Aunque para otros Lelápidos se ha propuesto que son especies específicas, no se sabe si esta condición se cumple para Lelaps Masai. Entonces, con este trabajo, lo que buscábamos era evaluar estos cambios en forma de distintas estructuras del idiosoma, como placa dorsal y placas ventrales, y encontramos que cada una de estas estructuras se asocia a cinco morfotipos distintos. Cada uno de estos morfotipos asociados a una especie de roedor del género Calomis. Estos resultados son bastante interesantes, ya que la especie Lelaps Masai probablemente se trate de un complejo de especies. Sin embargo, seguimos trabajando con esto para evaluar si realmente corresponden a especies distintas, o esto se trata de variabilidad morfológica. Bueno, esto era lo que les quería comentar acerca de este trabajo. Les dejo aquí el código QR para que puedan leer con mayor atención el abstract. Y bueno, les dejo también las redes sociales, el Facebook, Instagram de nuestro laboratorio y mi correo por si tienen alguna pregunta más específica. Eso, muchas gracias por su atención.